El dato en línea ¿Sabes qué es la disania? Disania es un término poco conocido que se utiliza para referirse a aquellas personas que son incapaces de levantarse por las mañanas. Es un comportamiento que puede verse en personas que padecen un trastorno depresivo mayor. La disania no es sentirse más cansado de lo habitual en la mañana. Es una incapacidad crónica de salir de la cama. Las personas que la sufren pueden quedarse en la cama durante días y experimentan ansiedad ante la idea de tener que levantarse. También pueden experimentar una necesidad urgente de volver a la cama una vez fuera de casa. Según los expertos, la disania es un síntoma de que algo físico, emocional o psicológico no funciona correctamente. Recuerda que antes de cualquier situación es importante acudir a tu médico.